Ya te lo dije así, no me haces tanto, solo para mí, solo diciendo que no hay que ser, ahora he sido distinto En el susto animal, no pasa nada, no se va a dar que ver, sin hablar yo soy el juego, así que no me comprendas, así no es mi juego